Si creías que solo se podía arrestar a las personas por cometer algún acto ilegal o criminal, has vivido engañado todo el tiempo. Son despiadados, culpables y no tienen vergüenza. Se trata de animales que han roto la ley y han tenido que pagar el precio por sus actividades ilícitas. En este video te presento 5 animales que fueron arrestados. Paloma espía En 2015 la policía de India arrestó a una paloma en una supuesta misión de espionaje. Portaba un anillo alrededor de su pata con un número de teléfono pakistaní y una dirección escrita en su cuerpo con tinta roja. La paloma fue encerrada sin derecho a visitas y a pagar una fianza. Además, no le fue permitido volar de regreso a casa. Gato contrabandista de celulares En junio del 2013 un gato criminal fue detenido por la policía Después de haber sido atrapado contrabandeando teléfonos móviles y cargadores en una prisión. Con capacidad atlética natural de un gato y la agilidad necesaria para escalar muros de la prisión Tenía todo planeado para realizar la operación ilegal. Sin embargo, el plan fue frustrado cuando los guardias de la prisión Descubrieron los artefactos amarrados al vientre del gato. El felino pasó una larga temporada tras las rejas. Loro campanero En Barranquilla, Colombia, la policía capturó y puso tras las rejas a un loro con el alias Lorenzo. Ya que era cómplice de una banda criminal, el cual se encargaba de avisar cuando se acercaban los policías Con esta curiosa alarma. Corre, 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 que te pones el sapo. Este loro empezó a alertar, llamémoslo así, a las personas que estaban ahí. Paloma traficante de droga El 11 de agosto del 2015, en Costa Rica, una paloma fue detenido en un patio interno de una penitenciaria En donde permanece enjaulada por el delito de tráfico de drogas Ya que se le encontró 14 gramos de cocaína y otros 14 de marihuana La tenemos bajo observación No ha comido nada Está un poco nerviosa por todo lo que ha pasado Comentó la encargada del centro de rescate animal Cabra detenida por robo a mano armada En 2009, la policía de Nigeria detuvo a una cabra Bajo sospecha de un intento de robo a mano armada Las autoridades afirmaban que era un ladrón armado Que había utilizado la magia negra para transformarse en una cabra Y evitar ser detenido tras intentar robar un Mazda 323 Los testigos afirmaron que vieron a los ladrones rondando alrededor de los coches Luego se pusieron a perseguir a dichos ladrones Mientras uno de los delincuentes se transformó en cabra No olvides de dejar tu like y comentar Que estaré regalando muchos corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!